Es oficial, Machu Picchu ha dejado de ser el primer atractivo turístico del Perú. Sí, así como lo oyes, un 60% de los turistas señala que van al Perú para disfrutar de su comida. Por si fuera poco, por primera vez en la historia el mejor restaurante del mundo es peruano. Se llama Central y puede llegar a cobrar hasta 1.200 soles por persona. Una verdadera mina de oro. El país San Pelegrino y la Acuapana es Central. Hola, bienvenidos a La Peruanidad. Hoy te contaré todas las ganancias que recibe el Perú por tener la mejor gastronomía del mundo. No hay duda que el mundo se ha enamorado de la comida peruana, al punto que el turismo gastronómico genera más de 5.000 millones de dólares al año, según datos del Milcetur. De hecho, el sector gastronómico aporta el 3% del PBI nacional. Y si incluimos toda la cadena de producción, esta cifra alcanza el 10%, es decir, alrededor de 15.000 millones de dólares. Casi tanto como la minería, que representa el 13% del PBI. Poco a poco estamos dejando de ser un país exclusivamente minero. La gastronomía se ha convertido en uno de los motores del crecimiento peruano. Y es que detrás de cada plato que llega a la mesa hay una larga cadena de valor, que incluye la agricultura y la pesca artesanal, el transporte, los mercados, los puestos ambulantes y los restaurantes grandes y pequeños. El mercado gastronómico en el Perú brinda muchas oportunidades. A diario, el número de peruanos que cena fuera de su casa asciende a 3 millones, de los cuales un millón opta por algún restaurante. Se calcula que un 5% de la población trabaja para la industria de restaurantes y hoteles, lo que equivale a casi un millón de personas, superando incluso el número de empleos que producen las minas. Asimismo, la gastronomía peruana ha sabido reinventarse. Y tras la pandemia, el servicio de delivery aumentó un 200%. De hecho, fueron la minería y la agricultura los que permitieron reactivar la economía del país. Pero ¿cuál es el secreto detrás de las ganancias que genera la cocina peruana? Es una suma del talento de empresarios y cocineros, más la biodiversidad del territorio peruano. El Perú se divide en tres grandes regiones que hacen que el país cuente con productos marinos, andinos y de la selva. Además tiene el privilegio de contar con el 75% de los ecosistemas del mundo. En los Andes, desde hace siglos, cada agricultor selecciona y mejora sus propias semillas. Esto es lo que se conoce como pequeña agricultura. Y que ha dado como resultado 3.000 tipos de papa. Más de 50 especies de maíz, unas 18 variedades de quinoa y alrededor de 30 tipos de ajíes. Como consecuencia, en el 2022 las exportaciones de alimentos alcanzaron los 10.000 millones de dólares. Y se vienen incrementando a un ritmo acelerado de 10% cada año. Siendo las estrellas frutas como el arándano, la uva y la palta. Y cereales andinos como la quinoa. Otra de las razones que hace tan especial la comida peruana es la diversidad de sabores que trajeron los migrantes chinos, africanos, italianos y japoneses. Esta fusión de ingredientes y técnicas dio forma a la comida peruana que hoy cruza fronteras. Por lo que al día de hoy en el mundo existen 4.000 restaurantes peruanos. Sin embargo, los restaurantes italianos suman más de 50.000, por lo que las oportunidades de crecimiento son enormes. En un país tan dividido, la cocina peruana ha logrado lo imposible. Unir a peruanos de todo lugar y condición social. Un 95% de los peruanos manifiesta sentirse orgulloso de su país debido a su gastronomía. Y es que la identidad del peruano, más que el himno, la bandera o la selección de fútbol, es su comida. Pero, ¿cuál es tu plato favorito de la cocina peruana? Cuéntanos en los comentarios. Por ejemplo, el mío es el ají de gallina. Y ahora sí, nos vemos. ¡Gracias!